Las investigaciones comenzaron con el aviso de la autoridad portuaria sobre la presencia de una embarcación en la línea que ya había estado relacionada con otra operación contra el tráfico de drogas cuando se intervinieron 2.800 kilos de hachís. En ese aviso se concretaba que cuatro personas se encontraban a bordo, todos con antecedentes por tráfico de drogas. Las vigilancias y los seguimientos practicados revelaron que estaban reparando la embarcación con el fin de viajar a Marruecos para obtener un cargamento de hachís que transportarían posteriormente a la costa española, desde donde lo distribuirían más tarde hacia otros países europeos. Al frente de la organización criminal se situaba un hombre que en connivencia con su pareja contribuía con la reparación de los barcos aprovechando su propia empresa situada en el municipio de San Roque. Además era el encargado de financiar la operación abortada y de dar las instrucciones a los tripulantes. Ejercía sobre ellos un rol ejecutivo y de mando. Una vez finalizada la reparación, cuatro investigados se dirigieron en la embarcación hacia la costa marroquí del Yadida para efectuar una carga de hachís. Aunque problemas mecánicos les obligó a interrumpir la operación, la reanudaron un mes más tarde, volviendo a partir hacia Marruecos donde cargaron los fardos de hachís. Cuando la embarcación se encontraba a unas 50 millas de la costa española, fue sorprendida por una patrullera de vigilancia aduanera. En ese momento intentaron huir, arrojando toda la carga por la borda. Finalmente fueron detenidos los cuatro tripulantes y se pudo recuperar en el mar un total de 14 fardos con 467 kilos de hachís. A continuación, los agentes practicaron un registro en el domicilio del jefe de la organización y otro en su taller de reparación de barcos. Allí intervinieron varios teléfonos móviles relacionados con la investigación, tarjetas bancarias y numerosa documentación. A los cuatro detenciones se suma la de este hombre y su pareja. Gracias. Gracias.